Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. Estamos teniendo acogida con las iniciativas impulsadas por el ministro García Toma, que ustedes acaban de dar a conocer justamente el tema de los procuradores locales, municipales, de las procuradurías municipales. Desde el inicio de la gestión García Toma, nosotros hemos hecho público, hemos impulsado, que es el tema de la modificación de la ley del seguro de vida para el personal de las Fuerzas Armadas, bomberos y policía. ¿Por qué tiene que ver esto con nosotros? Porque se presentó una iniciativa para incluir en esta ley a los servidores penitenciarios. Esta ley coberturaba un seguro de vida y de indemnización para los trabajadores de las Fuerzas Armadas, o sea, para los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los bomberos. Pero nosotros considerábamos que, recogiendo la propuesta que se inició en la gestión anterior, que era indispensable que también estén incluidos en esta cobertura los trabajadores penitenciarios, porque los servicios que ellos brindan, la función que ellos cumplen, es una función de alto riesgo. Eso se ha logrado el día de ayer. Fue un proyecto que se inició con la gestión anterior, se ventiló en el Congreso, nosotros hemos apuntalado y finalmente el pleno del Congreso ayer lo aprobó y los servidores penitenciarios, entonces ya están incluidos en esta cobertura de seguro de vida. Ya tienen el beneficio de ellos, entonces. Ya tienen el beneficio. ¿El monto es igual al que se da en las Fuerzas Armadas? Sí, asciende a algo más de 50.000 soles. 50.000 soles. Además del tema de invalidez, que también está incluido dentro de la ley. Yo creo que eso es un... Alcasa a todos los trabajadores penitenciarios. Sí, a todos los trabajadores que prestan sus servicios en los centros penitenciarios. El tema era que nosotros nos colocábamos en una situación que es de interés nacional, que es el tema de la negligencia médica. En esos casos, los defensores públicos, de acuerdo a la normatividad vigente, no tenían opción de brindar los servicios de asesoría ni de patrocinio, porque la ley no permitía el ingreso de los defensores públicos en temas civiles que reporten un beneficio económico en los accionantes. Sin embargo, es de público conocimiento que el tema de la negligencia médica es un tema que viene cada vez afectando a más familias, a más ciudadanos. Es en ese sentido que hemos visto por conveniente hacer una cobertura mayor de los servicios de la Defensoría Pública. Se amplía prácticamente los servicios. Así es. Este Decreto Supremo lo que busca es modificar el reglamento que va a permitir coberturar en un ámbito mayor la actuación de la Defensoría Pública para poder incluir los casos de indemnización. Pero no solamente, y creo que esto es lo importante, no solamente en el ámbito judicial, es decir, cuando el tema está judicializado, sino que además va a habilitar a los defensores públicos a actuar en mecanismos de solución alternativa. Por ejemplo, casos de conciliación, que de acuerdo a la actual normatividad un defensor público no podría facilitar, patrocinando a un afectado por este tema en estos mecanismos alternativos de solución de conflicto. Con esta propuesta se va a poder asesorar y se va a poder intervenir en este proceso de conciliación. Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Asesoría legal gratuita.